Se publicaron las reformas a la fracción segunda del artículo 35 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y a los artículos 90, 91 y 92 del Código de Comercio que regulan las notificaciones, citatorios y emplazamientos mediante el uso de comunicaciones y la firma electrónica. Este martes entran en vigor las reformas a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión para establecer que la declaración de presidente electo de la República, elección de mesa directiva de la Cámara y el Senado deberán ser notificadas a las legislaturas de las entidades federativas y ser publicadas en sus respectivos diarios oficiales. El Gobierno Federal, en coordinación con las autoridades de Yucatán, canalizarán 250 millones 722 mil pesos para impulsar acciones en materia de seguridad y prevención del delito. Los recursos pueden destinarse a la creación de la base de datos criminal y fortalecimiento del sistema de procuración e impartición de justicia. En Guerrero entró en vigor la reforma al artículo 27 de la Ley de Divorcio, que establece el divorcio incausado, mismo que podrá ser solicitado de manera unilateral ante el juez, sin necesidad de señalar la causa por la cual se demanda la disolución del matrimonio.